Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el natalicio de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, el padre de la patria de República Dominicana. Quiero aprovechar, hermanos y hermanas, este hermoso día para recordarles, recordarles, recordarles el horror, el horror esencial de los católicos y católicas que peregrinamos en esta porción del universo, en esta isla que hoy es República Dominicana, esta isla que compartimos con nuestros hermanos haitianos. Nuestro horror, hermanos y hermanas, hoy que celebramos el nacimiento de nuestro patricio, de aquel hombre profundamente religioso, hermanos y hermanas. Lo que aparece en nuestro escudo, primero Dios, Dios, Dios. Lo que aparece, el primer concepto, hermanos y hermanas, en nuestro escudo, en un símbolo que refleja nuestra identidad. Cada nación tiene su bandera, su escudo, eso es parte de la identidad de esa nación, hermanos y hermanas. Dios, patria, nuestra patria, amar nuestra patria y libertad. Y claro, en el enfoque religioso, y Duarte fue un hombre profundamente religioso, no solamente la libertad de un poder extranjero, no solamente la libertad económica, la libertad educativa, que no, hermanos y hermanas, ser ignorante es una esclavitud, es una esclavitud. Dios es la sabiduría, Dios es la ciencia, Dios es el conocimiento. Y recordarles ese hermoso texto, que recomiendo, hermanos y hermanas, recomiendo que ustedes, los abuelitos y las abuelitas, los tutores, pongan este texto en la habitación de sus niños y niñas, y pónganlo en siete idiomas. Y que lo pronuncien, busquen, ya tenemos la tecnología, en siete idiomas. Y que el primer idioma, hermanos y hermanas, no sea el español. Que el primer idioma no sea el español. Pónganlo en siete idiomas. Que el primer idioma sea el arameo. El idioma de que habló la eterna palabra, Jesús, arameo. Amén. ¿Cuál es el texto? El texto del libro de los proverbios, versículo 10 y 11 del capítulo 2. Proverbios 2, 10 y 11. En la traducción de la Biblia de Jerusalén. En la traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice, que la sabiduría penetre en tu mente. Que el saber te resulte atractivo. Que la sabiduría penetre en tu mente. El saber te resulte atractivo. Que así, niño, como tú gustas, disfruta un chocolate, un helado. Los muñequitos, algo que te produce placer. Que el saber te resulte más atractivo que el chocolate. Y que el helado, que la paleta. Que la reflexión te cuide y la prudencia te proteja. Pongan eso. ¿Y por qué siete idiomas? El siete simboliza la plenitud. El siete simboliza la totalidad. El siete simboliza la perfección. Hermanos y hermanas, El ser humano que se forma en esta época de la globalización debe saber idiomas. El ser humano que se forma en la época de la globalización debe saber idiomas. Entonces, acostumbremos a nuestros niños. Abran el apetito de los niños y niñas para que aprendan idiomas. Hermanos y hermanas, estamos en la época de la globalización. Eso es llamado a la unidad de la humanidad. Todos somos hermanos y hermanas. Y hay dos realidades que nos permiten conectarnos con el otro ser humano. Hay dos realidades que nos permiten conectarnos con el otro ser humano. La primera realidad es el amor. Quien ama se conecta con cada ser humano. Y el segundo medio es hablar su idioma. Hablar su lenguaje. Entonces, abramos el intelecto de los niños para que aprendan idiomas. Entonces, le estoy comunicando que la libertad, la libertad más importante, hermanos y hermanas, es la libertad del pecado. Hay muchas esclavitudes realmente. La esclavitud, un ser humano que depende de otro, que ha perdido su libertad y su voluntad y tiene que hacer siempre la voluntad del otro. Es la esclavitud. Perder la libertad humana. La esclavitud de la ignorancia. Hay muchas realidades que nos esclavizan. Pero la realidad que más nos esclaviza, hemos dicho, decíamos, hermanos y hermanas, es el pecado. Dios, patria y libertad. Entonces, los católicos, hermanos y hermanas, debemos tomar conciencia histórica. Aquí comenzó todo. El ser creyente, la realidad de Dios, determina ontológicamente la historia de República Dominicana. La primera misa, la primera eucaristía, los primeros bautismos, la primera catedral del Nuevo Mundo. Todo comenzó. La primera advocación mariana, el primer santuario mariano. Y luego este hombre, nuestro Patricio, inspirado por Dios, pone en el escudo que nos identifica en nuestra bandera. Dios, patria y libertad. Entonces, empeñémonos los católicos en hacer de este siglo el siglo más hermoso de la historia. De la República Dominicana. El siglo de la adoración perpetua. El siglo del ejército del santo cenáculo. Y el siglo de muchos santos y santas. Nos conformaríamos, hermanos y hermanas, en este siglo, con once santos y santas. Un santo por cada dios. Once santos y santas en este siglo. Hermanos y hermanas, despertemos. Este es el siglo de nosotros. El siglo de la iglesia dominicana. Y queremos comenzar con esta gran plataforma espiritual. No digital. Plataforma espiritual. La adoración perpetua. Y el jerezo del cenáculo. Hermanos y hermanas, comprendamos esto. Creamos, creamos de creer. De tener fe. En el poder de la oración, hermanos y hermanas. Nuestro texto que siempre citamos del Antiguo Testamento. Jesús nos dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, trasladaríamos una montaña de un lugar a otro. Todo es posible para el ser humano que tiene fe. Que ustedes imaginan, hermanos y hermanas. Solo imaginan. Ustedes se imaginan. Como comentaba yo anoche, esta mañana con una señora. En toda nuestra diócesis. El cenáculo de oración perpetua. Que el obispo que es. El obispo es. Es, hermanos y hermanas. El obispo es. Es un apóstol. El obispo es un apóstol. Así como Jesús eligió doce apóstoles. Hermanos y hermanas. El obispo es un ser sumamente importante. En el pueblo de Dios. Entonces imaginémonos un apóstol de Cristo. No hay ninguna diferencia, hermanos y hermanas. En Juan. Por ejemplo, en Juan. El gran Juan. Y el obispo de aquí. En el sentido de la elección. En el sentido de la elección. No hay diferencia. Como no hay diferencia entre el Papa Francisco y Pedro. En una ocasión. El Papa hoy santo. San Juan Pablo. San Pablo VI. Se presentó en una reunión ecuménica. Y él comenzó diciendo. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Un apóstol. De Cristo. De Cristo. Como San Juan. Entonces hermanos y hermanas. El obispo. Dice el obispo. Imaginemos esto. ¿Verdad? Para llenarnos de la iglesia y trabajar. El obispo, en su sede, que es la catedral, la iglesia más importante de una diosa, es la catedral, sede del obispo. Seis de la mañana, el santo cenáculo, los cuatro misterios. Nosotros promovemos, hermanos y hermanas, los cuatro misterios, para ir acostumbrando al pueblo de Dios, que hay que orar mucho. ¿Qué tiempo duró el gran Moisés en el monte Sinaí, orando a Dios? ¿Veinte días? ¿Una semana? ¿Un día cuarenta días? ¿Qué tiempo duró Jesús antes de comenzar su ministerio público, preparándose? Cuarenta días. ¿Qué tiempo duró Jesús antes de elegir a los apóstoles? Toda una noche en oración. ¿Qué tiempo duró Jesús con San Juan y Santiago y Pedro en el monte Taboro? Toda una noche. Entonces, la oración, los orantes de la Biblia, hermanos y hermanas, y los orantes de hoy eran hombres y mujeres, que oraban mucho. No una hora, entonces, si podemos rezar los cuatro misterios, ¿por qué no rezarlos? Podemos, y hay parroquias y capillas que rezan los cuatro. ¿Por qué? En una parroquia siempre hay más de hermanos y hermanas, uno de mil hermanos, quinientos. Y ya hemos dicho que un cenagro puede rezarse con tres personas. Entonces, hay que orar. Pues nosotros promovemos los cuatro misterios. Los cuatro. Porque los orantes de la Biblia y del pueblo de Dios, que han llegado a la santidad, han orado mucho. Han orado mucho, entonces hay que ir acotumbrando al pueblo, a orar. Un cenagro, como lo pensamos nosotros, se lleva casi tres horas. Los cuatro misterios y la misa. Tres horas. Jesús oraba normalmente tres horas todos los días, hermanos y hermanas. Normalmente Jesús oraba tres horas todos los días. Y de cuando en cuando, doce horas. Yo pienso que cuando dice Lucas, seis, doce. Jesús pasó la noche en la oración de Dios y después eligió a los apóstoles. Yo pienso que Jesús oró una hora por cada apóstol. Doce horas. Entonces hay que orar. Entonces volvamos a nuestra imaginación. El obispo en su sede, ingresando el cenáculo, termina con la misa. Y alrededor de los obispos, todas las paroquias, hermanos y hermanas. Y capilla con el cenáculo hacia la mañana. ¿Tendría el diablo espacio en esa diosa? Sí. El pecado va desapareciendo, hermanos y hermanas. Nosotros somos luz del mundo. Y una misión de la luz es disipar la tiniebla. Y lo que más produce la tiniebla no son los apagones físicos. No es la tiniebla natural que obra de Dios. La noche obra de Dios para el descanso. La peor tiniebla, hermanos y hermanas, es la que produce el pecado. Y esa tiniebla no se combate con energía eléctrica, con luz eléctrica, o con la luz natural del hermano sol. La tiniebla del pecado se combate con la luz espiritual. Entonces, hermanos y hermanas, recusen la extensión, ¿verdad? Pero que en este día de nuestro patricio, un hombre profundamente religioso. Tratemos los católicos como de tomar conciencia histórica y darle a esta patria lo que tenemos que dar. Y yo les repito, hermanos, reflexionemos en esos tres conceptos de Juan Pablo Duarte. Lo primero es Dios. Lo segundo es amar nuestra patria. Lo tercero, la libertad. Y la mayor libertad es la libertad espiritual, donde el pecado no nos esclaviza. Bien, mis hermanos y mis hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad. Amén. 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 Amén.